El Servicio Meteorológico Nacional le informa El ciclón tropical Linda se encontrará al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Su circulación genera desprendimientos nubosos hacia la península de Baja California y el noroeste de México, favoreciendo potencial de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, lluvias muy fuertes en Sonora y Sinaloa, y lluvias fuertes en Baja California, Nayarit, Jalisco y Colima. Mientras tanto, un canal de baja presión en superficie se mantendrá extendido desde el norte hasta el centro del país. Se asociará con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocando la presencia de nublados con potencial de lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Distrito Federal y Puebla. Finalmente, un canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera se localizará sobre el sureste de la República. En asociación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará nublados densos con potencial de lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Veracruz, así como lluvias en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conagua